Mercosur Maquinarias. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia en el rubro de arriendo de maquinarias y transporte en general. Contamos con una completa flota de equipos, tales como cargadores frontales, motoniveladoras, retroexcavadoras, grúas, camiones, entre otras. Nuestro compromiso con el cliente y experiencia nos hace una empresa confiable y de categoría. Esto nos permite ir creciendo día a día en busca de consolidarnos como una empresa líder en el rubro. Visítanos y conócenos más en www.mercosurmaquinarias.cl ¡Suscríbete al canal!